Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Muy feliz, muy agradecido de que ustedes también estén aquí y de que todo el equipo que hicimos la peli la estemos presentando es un sueño hecho en realidad, estoy muy agradecido Más de 12 años, ya ni me acuerdo cuando empecé con la idea pero lo cierto es que Ludvika siempre fue parte de este proyecto es nuestra peli, no nos contrataron para hacerla nos generamos este proyecto porque queríamos trabajar juntos y queríamos hacer una película comercial muy accesible y que tuviera, que sea original, que tuviera calidad entonces, pues esta es nuestra apuesta, ya ustedes decidirán Yo creo que es darnos el chance Ludvika y yo de compartir nuestra amistad en un set y compartirla con la gente si, si nuestra relación que se dio delante y detrás de cámaras pues no existiría esta película y no existiríamos no existiría nuestra carrera sin el apoyo que hemos tenido a lo largo de los años de toda la gente que le gusta nuestro trabajo y por supuesto que esta es una fiesta que se extiende para todos los que estamos interesados en verla pues cuando comentaba Ludvika que dices tú de broma que no te gusta Nandito o que odias a Nandito odio a Nandito es verdad lo odio con odio jarocho pero si ese personaje te dejó ¿verdad? ay si, por eso me choca tanto lo odio, por eso, por eso lo usé en la promoción de la película porque lo odio usted decía que era una broma para la promoción de la película claro, es un super gancho además yo estoy orgulloso de todas las decisiones de mi vida aunque me haya equivocado yo agradezco estar donde estoy y todo se lo debo a cada pasito que he dado ¿cuánto fuera de México que viste para ti? ¿tenimos el The Good Doctor con un buen papel? ¿qué va a pasar en esa parte? no sé, todavía, no sabemos no sabemos ¿no te oí que? ¿habrá también algún tipo de homenaje para los chicos que pueden compartir? su trabajo es un homenaje el hecho de que estén aquí con su trabajo me parece el mejor homenaje que se les puede hacer gracias gracias